y y a special effects y ya le quiero dar para atrás pero estoy en un programa es el video más duro que he tenido en mi vida bendiciones familia y bienvenidos una vez más a otro otro tremendo video en este canal que siempre tenemos contenido mega cálidoso donde mira vas a poder encontrar desde tutoriales de cómo hacer transmisiones en vivo hacer diseño y mira un montón de cosas más hoy es un día súper especial porque en este vídeo por eso tiene este lado aquí porque tengo un invitado y para traerlo lo que voy a hacer es que lo voy a dibujar oye y durante 20 llegó jaime jaime barceló está con nosotros el día de hoy y para el protocolo me voy a poner la mascarilla pero se va a caer esa mascarilla porque eres chévere bueno jaime gracias por estar aquí que bueno vueltes gracias a ti por invitarme rápido antes de esto va a parecer como si fuera un show en vivo pero no es un show en vivo estamos editando también ustedes lo saben pero vamos a hacer rapidito y te voy a hacer unas preguntas antes de que porque miren esto familia nosotros este fin de semana bueno si ves el video en otro momento el fin de semana de que fecha fue del 14 de febrero exactamente el día de san valentín hicimos un clase de vídeo bueno no es vídeo porque nosotros no hacemos vídeo es una película hicimos una clase de película y casi todo el mundo lo ha visto menos el artista se cayó el lápiz es jaime barceló ahí está ahora sí gracias jaime entonces él no ha visto literalmente el vídeo y va a ver el vídeo hoy aquí con nosotros en vivo y mientras yo le esté enseñando el ipad y vamos a ver todas sus reacciones pero antes de ver que él vea el vídeo yo le voy a hacer una pregunta para que ustedes si no conocen a m pues lo puedan conocer y yo las apunté aquí y fueron rápidas bueno para ti primero antes defineme lo que es para ti creatividad creatividad un don de dios la biblia comienza diciendo en el principio creó dios los cielos y la tierra lo que me pone el primer verbo que pone la biblia es la creatividad así que lo pongo como un don de dios una característica de dios así que la creatividad es algo de que prestarle atención y algo divino algo de dios brutal y yo siempre lo digo y es algo que está en el adn de los que nacen del señor verdad que en el adn de cada uno de nosotros está en la creatividad cuando dios dice exactamente como tú dices hagámoslo a nuestra imagen y semejanza está diciendo en otras palabras hagámoslo como nosotros yo voy a compartir este don de creatividad que es el primero que voy a exponer de mí y lo voy a compartir con ellos ya está resumido segunda pregunta que le voy a hacer para ti en este proceso de que hicimos con de grabación con los muchachos el comer la tarde como fue para ti este proceso de grabación de este vídeo específicamente que se llama el amor mueve montaña este vídeo fue como un sueño no quiero despertar este vídeo fue un vídeo el mejor que he vivido de todos de verdad pero Jaime tú has hecho cuantos vídeos literales voy a saber cuantas yo realmente he hecho 3, 4, 5, 6 como 11 vídeos yo creo que más yo creo que más porque si tú te metías antes en htb lo primero que sale y a veces se cambiaba el color porque el televisor se veía peor y pensás que el otro vídeo pero era el mismo más lento exactamente exactamente pero un montón pero este es el vídeo más brutal y cuál ha sido la diferencia la diferencia es la familia mi mamá mi papá mi hermana mi hija mi esposa mis amigos amigos míos desde bebé mi familia extendida mi familia extendida tu suegra que yo la quiero como una mamá así es por ahí es familia estaba en Tanamá que uno siente como estaba en la junta que es parte de mi escencia todo fue el mismo pueblo me encanta ¿cuántos días fueron? dos días dos días más el ensayo 3 no le quité el ensayo de ese trabajo y para ti fue intenso fue intenso a mí me gustó es que me gustó mucho la organización tengo que dar una organización muy bien la de organización de organización y van a ver mucho contenido hay mucho contenido que van a ver durante todo este tiempo y se pueden encontrar que vamos a poner por ahí el link de la página de Jaime y van a ver todos los behind the scene todo el proceso creativo mucho mucho muchas cosas la última para que veas el vídeo y te voy a dejar solo pero yo creo que mami que hay que buscar chops o algo así porque yo creo que este hombre va a llorar yo creo que este hombre va a llorar la última ¿cuáles son las expectativas de este vídeo cuando lo veas ahora en dos minutos? las expectativas de este vídeo para mí ok se va a tardar demasiado lo que voy a decir no, dilo, dilo es que tiene que ver con la creatividad no, pero dilo porque youtube nos va a recomendar si hacemos un vídeo de más de 10 minutos ok para mí es un milagro lograr tú sacar algo que es intangible como la idea de un vídeo como la idea de una canción la melodía de una canción que tú la tienes adentro pero yo no sé si está en uno y cero yo no sé en qué material Dios lo tiene dentro de mi cabeza pero el tú poder sacarlo a través ya sea de la voz cuando es una canción y cuando es una película y es un vídeo así que puede tocar todos los sentidos es un milagro más grande yo mi expectativa es que logramos logremos poner en el vídeo lo que estaba arriba está bien difícil la expectativa es un milagro es un milagro es un milagro y ustedes lo van a ver van a ver unos pedacitos aquí luego vamos a hacer un vídeo adicional poniendo el vídeo completo porque como este vídeo va a salir antes del release pero después ponemos completo tiramos los links quizás al final de este vídeo salga como recomendación que lo pueda ver y llegue directo también en el canal de Jaime pero familia llegó el momento y si escuchan el aguacero es que estamos en el pueblo la junta la lluvia y el frío ahí está bueno ah pero voy a decir algo dale y el fin de semana del vídeo mis queridos amigos no llovió exactamente oye llovió llovió literalmente todos los días de la mami todos los días de la semana excepto sábado y domingo eso solamente lo hace Dios usted se acuerda cuando Elías dijo que no llueva es paso igual así que vamos a ver ahora para que Jaime vea el vídeo y ustedes sean testigos de la emoción de lo que es el proceso creativo de lo que es poner cada uno una parte esencial este no solamente fui yo quien hizo el vídeo un equipo completo detrás desde gente que bregaba con los behind verdad con lo que era el maquillaje de mi esposa un montón de gente detrás que van salen en los créditos así que vamos ahora que Jaime lo vea aquí mira solito que bello los modelos gama por encima de los tomates la dirección muy dura yiii 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 le quiero al patra pero estoy en un programa la toma de gama demasiado dura pero por favor vamos arriba jajaja jajaja que dura jajaja jajaja la luz de la luna te fuiste por encima de la que jajaja jajaja que bello jajaja jajaja mis papás mis papás demasiado duro esto es el vídeo más duro que he tenido en mi vida hermano demasiado cañón vamos a soltarlo hoy jajajaja jajajaja vamos a soltarlo hoy jajajaja ¿Quieres hacerlo otra vez? jajaja 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 la ventura que fuiste pero que tolo jajajaja jajaja uhhhh bling bling no la dejamos caer mami bien con el bling bling no la dejes caer mami esto rompiste con eso esto no lo vamos a olvidar ninguno osea nadie nadie si que le esta esta oh mami cajue nooo cauti muy cañón la dirección Si puedes replicar eso Es que tú le entregas a una persona Un script Como el que me entregaste a mí Como que ya saben que Salgo bien serio Y es difícil fallar Bueno familia ya este muchachito Vio este video Y vieron la reacción Gracias por estar ahí un rato con nosotros Y estaremos lanzándolo esta semana Pronto Y pendiente a todo lo que estemos lanzando Durante todo este tiempo Vamos a hacer un montón de videos más Jaime quiere hacer un video semanal supuestamente Me da calidosa Así que gracias por estar ahí Recuerda suscribirte Dale like a este video si te gustó Y nos vemos en otro